Quiero comenzar compartiendo este dato con todos ustedes. Anualmente alrededor de 30 millones de personas realizan viajes en cruceros y aproximadamente alrededor de 6 millones de ellos eligen Carnival. Carnival se constituyó en el 1972 y tiene su sede en Miami, Florida. Opera como una empresa de viajes de placer. Al 3 de abril del 2020 la compañía operaba 105 barcos que contaban con 254 mil habitaciones. Como todos sabemos la operación de Carnival se puso en pausa. Obviamente por lo del coronavirus. Esto sucede, vamos a tratar de hacer una estadística. Uno de cada 100 años. Esto es algo bien grande. Básicamente Carnival no está generando ningún tipo de ingresos. 0, 0, 0 ingresos. Los barcos de la compañía visitan aproximadamente 700 puertos. Esto significa obviamente que tiene casi 700 distintos destinos alrededor del mundo. Bajo el nombre de Carnival Cruise Line se encuentran varios subsidiarios como Princess Cruises, Holland American Line, The Yacht of Sea, Bourne, P&O Cruises, que es el de Australia, Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises, Reino Unido y Cunard. Carnival proporciona vacaciones a varios destinos de cruceros tales como Alaska, Canadá, México, el Caribe, Europa y Australia. Así como también posee y opera hoteles y cabañas de alto lujo. La compañía vende sus cruceros principalmente a través de agentes de viajes y operadores turísticos. Opera en los Estados Unidos, Canadá, Europa continental, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Asia e internacionalmente. Bueno muchachos, esta compañía está en sumo aprietos financieramente. Solamente cuenta con 518 millones de dólares. Los tiene como equivalentes en efectivo básicamente. Como pueden ver en la gráfica aquí en el infográfico. Y por esa gran razón fue que tuvo que pedirle esta línea de crédito y básicamente crearle estos bonos de deuda para los inversionistas. Pero esta compañía está un poco en aprietos. Pero sin embargo, si hacen varios ajustes como los que les voy a mencionar ahora, esta compañía aún puede salir a flote y podemos ganar grandes ganancias si tomamos un poco de riesgo. Ok, vamos a comenzar con el nivel de deuda de esta compañía. Carnival tiene una deuda originalmente a largo plazo de 9.6 billones de dólares. Con un vencimiento en el 2023. Si se le suma los 6.25 billones en bonos y la línea de crédito de 3 billones que se le acaba de otorgar con una fecha de vencimiento en el 2026. Esto representa aproximadamente de una deuda de 15.85 billones de dólares con el mismo vencimiento del 2023. Una cosa importante hay que tener en cuenta que la deuda original era de 9 billones y si la dividimos en 4 años es posible que ellos tenían la opción de pagar casi 2.3 o 2.4 billones por año. Ahora, cómo y dónde esta compañía puede obtener efectivo para pagarle esa enorme deuda, ¿verdad? Básicamente, esta compañía genera aproximadamente 400 millones en free cash flow, como se le llama, por cada trimestre. Y si esta cantidad puede aumentar, pero tiene que haber unos ajustes drásticos. Esos ajustes tienen que ser básicamente recortar un 30% del gasto de capital para la construcción de nuevos barcos y la detención de todas las recompras de acciones y obviamente todos los pagos de dividendos. So, eso a los inversionistas no nos va a gustar mucho que digamos. Si la compañía logra hacer eso, de que elimine el presupuesto para arreglos y construcción de nuevos barcos, recorta el pago de dividendos. De esa manera, puede obtener los 800 millones de dólares por trimestre. Aquí, como pueden ver en este infográfico, esta compañía fue analizada por 11 analistas con una visión de 12 meses o más. Esta inversión es una basada en una retención a largo plazo durante al menos, por lo menos, dos años o más. Y el precio objetivo promedio es de 40 dólares, como pueden ver, con 88 centavos. Y con un pronóstico alto de 55 dólares y un pronóstico bajo de 23 dólares. Si ellos logran implementar todos los recortes que tienen que hacer. El precio de objetivo promedio representa básicamente un aumento de 398.54%. Si lo comparamos con el último precio que fue de 8 dólares con 20 centavos. Acabo de terminar ahora mismo casi 5 horas en hacerle el análisis que acabo de compartir con todos ustedes. Lo hago con mucho amor, porque me gusta hacerlo también y me gusta aprender y seguir creciendo en el mundo de las finanzas. Es una inversión de alto riesgo. Solo les quiero recalcar, es una inversión de alto riesgo, pero puede traer grandes ganancias si ellos hacen lo que les mencioné en el video. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Si necesitan alguna información en referencia a otros activos o desean hacer otro análisis, ya saben lo que tienen que hacer. Me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto pasaré el trabajo de hacer el video por ustedes. Nos vemos en el próximo video. Peace.